Bueno, vamos con nueva cuenta Defender ¿Cuál es esto de rival IT? Hay que proteger el contenedor de riesgo biológico. Aseguren la sala El médico ha encontrado el biocontenedor Dispositivo listo. Vigilad la vuelta Quedan 10 segundos 5 segundos para la inserción Los atacantes han localizado el contenedor biológico El médico Están utilizando ese día Impidan el acceso al contenedor de riesgo biológico Impidan el acceso al contenedor de riesgo biológico De riesgo biológico Venga, vamos. Venga, vamos. Eliminado, misión completada. Localiza el encontredor de riesgo biológico. Venga, vamos. 10 segundos para la inserción. Buen trabajo. El contenedor de riesgo biológico ha sido localizado. Inserción en 5 segundos. Contenedor de riesgo biológico localizado. Vayan hasta su posición. Venga. Venga. ¡Fuera de la zona de explosión! Venga. 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 Permoc 58… Adventurar. Venga. Venga. Venga водa. Necesito 그리고 공교� methyl mutuamente. Ya te lo estoy haciendo, si ya te lo estoy haciendo a la mesa Bueno, bueno, vamos rapidito Que tengo que ir a comer Bueno, chicos Refuercen la sala, debemos proteger el contenedor de riesgo biológico El dron atacante ha localizado el contenedor biológico Inibidor riesgo Quedan 10 segundos 5 segundos y cortando Protéganle el contenedor de riesgo biológico a toda costa Si es que la defensa activa ha despegado No, no, no Queda el último agente aliado en pie ¡Gracias! ¡Gracias! Misión fracasada, defensores neutralizados No pasa nada ¿Quién habla? 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 El contenedor? Contenedor de riesgo biológico ¿Quién habla? 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 ¿Quién habla?